Un accidente que se produjo aquí, al parecer alguien siguió de largo, venía por Monseñor Resch y bueno, por causas que seguramente la policía se encargará de investigar o tránsito, qué es lo que pudo haber ocurrido, de pronto el asfalto se encontraba bastante resbaladizo, tenemos entendido. Lo cierto es que, bueno, este vehículo Kia Cerato Ford impactó contra una columna de tendido de cables luego de llevarse por delante del cordón de la vereda. Es allí donde tenemos entendido que se han activado los airbags y ha permitido que pierda ya directamente el control quién se conducía en este vehículo que tenemos entendido que se encuentra en buenas condiciones de salud, más allá de saber que justamente ha sido bastante complicado, ¿no? Este impacto como se puede apreciar allí en las ruedas, vemos el tren delantero totalmente desarmado, las ruedas evidentemente han sufrido el impacto, no sólo eso, sino toda la parte delantera de este moderno vehículo que, bueno, se encuentra en las condiciones que está realmente un impacto tremendo. Ha sufrido, pero fundamentalmente al subir el cordón de la vereda que es bastante alto allí y es donde, bueno, se produjo la mayor parte del daño. Lo que sí se puede presumir es que venía a una velocidad considerable. De acuerdo a algunos testimonios que hemos recabado, al parecer se cruzó otro vehículo y al intentar esquivarlo o hacer una maniobra para sortearlo, es allí donde pierde la estabilidad. Pero reiteramos, se conducían dos masculinos en este vehículo, se encuentran bien, se encuentran a unos metros de este lugar. Estamos hablando de solos daños materiales, en una curva que siempre es peligrosa, porque vamos a recordar que aquí confluyen vehículos que ingresan y egresan a la ciudad por Concejal Veiga. También la intersección que, bueno, trae vehículos de Avenida Tabela, ¿verdad? Y en esta famosa curva de Girardoni, también ingresan todos aquellos que entran a la ciudad por la zona norte, es decir, por Avenida Monseñor Resch. Y también hay otra, Boulevard Ayuí, que es la que, bueno, produce la descarga de vehículos. No tanto, porque es una... prácticamente es una calle... es un boulevard de tierra, entonces por ahí no hay tantos vehículos como los que ingresan por Monseñor Resch, por Concejal Veiga o por Avenida Tabela.